La Secretaría de Salud de Jalisco registró 114 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 399.049 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron ocho fallecimientos con los que la entidad llega a 17.562 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.620.689 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 24.521 casos.